Música No será más río, no caerán las montañas ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existe nada, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? Música Un día profundo y claro llegarás a buscarme En una carrosa blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Música ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? Porque no existen hadas, ni príncipes, ni sueños ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Por qué no hay más nada? ¿Por qué no hay más nada? ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? Ya no hay más vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.